¿Qué tanto la miras? ¿Qué? Sí, no dejas de verla desde que ha venido aquí Ya Jaira, suéltala, no sé de qué hablas Y todavía eres cínico, te la estás comiendo con la mirada Yo solo le estoy mirando el collar Porque pensaba comprarte un igualito Mira, yo estoy cansado de tus celos ¿Sabes qué? Me voy a mi estudio a seguir avanzando en mi trabajo ¿Ves todo lo que ocasionas? Por vestirte con una cualquiera Y ese collar me lo vas a dar Señorita Jaira, no, esta es una reliquia familiar No me interesa No, no te lo voy a dar ¡Devuelve! ¡Basta! Paola, por favor, discúlpala ¿Y sabes qué? Dame esto Y el anillo también Mi amor, ¿por qué me estás quitando el anillo de compromiso? ¿Qué tienes? Yo no me pienso casar con una mujer como tú Estás enferma de celos Hazte ver, estoy cansado de esto Por cualquier cosita me celas Ah, estás cansado de mí Me voy a ir unos días con mi mamá Vamos a ver quién te acompaña A ese almuerzo tan importante que tienes Vamos a ver ¡Yajaira! ¡Yajaira! Paola Te ruego que la disculpes Últimamente nosotros estamos pasando por malos momentos Ya entenderás ya Y toma Se ve que es una joya muy valiosa Gracias, señor Jair Esta es una reliquia muy importante que me lo ha dado mi abuelita Se lo agradezco Te digo algo No es permitir que nadie te maltrate Ni siquiera a Yajaira Nuevamente te recalco mis disculpas ¿Sí? Sí, no se preocupe Todo bien ya Y ahora no sé con quién voy a ir al almuerzo No tengo acompañante Tengo una idea ¿Te gustaría acompañarme? ¿Cómo? Sí Quiero que me acompañes, por favor La verdad que no No creo que sea buena idea Yo hace tiempo que no voy a una fiesta Además, me imagino que irán personas bien vestidas Y yo no tengo ropa No tengo ropa así como para ir a una fiesta muy importante Con las gustas tengo esta ropa ¿Qué es de trabajar? No te menosprecies Mira Por la ropa no te preocupes Eso yo ya lo veo ¿Sí? Pero quiero que me acompañes, por favor Ayúdame en eso ¿Y la señorita Yajaira no se va a molestar? Por ella no te preocupes Y si el caso fuera que se enoja Déjalo en mis manos Está bien Lo acompaño Y otra cosa Trátame de tú No me digas señor Yajaira ¿Sí? Está bien Ok Permiso Ahora sí ¿Nos vamos? Ya estoy lista Déjame darte una vueltita Estás muy bellísima Me encantas ¿Nos vamos? Vamos No me había divertido tanto hace mucho tiempo Yo no sabía que eras tan divertida Sí, yo tampoco Como me la paso trabajando Ya me había olvidado de cómo era salir de fiesta y divertirse así Sí, yo sí Es más Estabas tan hermosa Que dejaste más de uno con la boca abierta Oye No es para tanto Más bien quería agradecerte Por haberme invitado Y sobre todo por haberme presentado con todos tus amigos Como una amiga Y más no como tu sirvienta, ¿no? No tienes nada que agradecer A mí me encanta que me hayas acompañado Y haberla pasado muy linda Aparte te lo mereces Porque eres una mujer muy linda Muy buena No me había dado cuenta de todo eso Gracias Qué lindo todo lo que me dices Quiero decirte que el valor que tú te das Es el valor que los demás te darán Y gracias por todo lo que me dices Pero quería hacerte una pregunta Sí, dime ¿Por qué usted y la señorita Yajaira están juntos? No entiendo Son totalmente diferentes Paola A veces el amor te... Te ciega Y no te hace dar cuenta de las personas que realmente valen la pena Tienes mucha razón A veces el amor te vuelve ciego Pero en realidad Somos nosotros mismos que no nos damos cuenta Y no nos sacamos la venda de los ojos Sí, tienes mucha razón Gracias, de verdad Muchas gracias por haberme acompañado La pasé muy linda Gracias a ti ¿Nos vamos? Sí Cristian Hazme el favor de llamar a Paola ¿Cómo estás señor Yajair? Le comento Paola me dijo que No iba a poder venir el día de hoy Lo que pasa es que me contó también muy molesta Que el día de ayer le habían obligado A ir a una fiesta Entonces por eso se tomó el día ¿En serio se te dijo que no quería ir a la reunión? Sí Esas fueron sus palabras Bueno, está bien Señor Yajair Dime Disculpe Lo que pasa es que Quería pedir su consentimiento para Disfrutar mi amor que tengo con Paola ¿Cómo? Sí señor Yajair Lo que pasa es que Para mí es muy importante que usted nos dé el consentimiento Porque llegamos a una relación de más de un año Y quisiera gritar ya Nuestro amor a los cuatro vientos Está bien, tienes mi consentimiento Puedes hacerlo Ahora sí yo me retiro Con permiso Listo Muchas gracias Aló Sí Ya está todo como se planeó Paola está en el supermercado Y tiene mucho tiempo hasta cuando venga Paola ¿Sí? Dice la señorita Yajair Que por favor vaya a hacer las compras del supermercado Ah ya Ya está bien Ahorita voy Listo Sí, sí, sí No te preocupes También ya le dije al señor Yajair Que Paola y yo estamos juntos Hace mucho tiempo Listo Y ahí está todo buscando Ay, mi amor Qué lindo se siente volver Gracias por ir a buscarme Yo he extrañado esta casa Paola ¿Sí? Prepara un platillo para diez personas Vayan de mi familia Y la familia Yajair Porque hoy anunciaremos Que nos vamos a casar Y por favor Cocina algo muy rico Que mi familia es muy difícil Y sí, está bien No se preocupen Yajair No te confundas Tú eres la empleada de esta casa Y yo soy su futura esposa No seas confianzuda Mi amor Me voy a ver a mi familia Voy a demorar un par de horas Porque creo que nos quieren comprar Unos obsequios ¿Sí? Ya mi amor Está bien Pero ve con cuidado ¿Ya? Y vuelves temprano Por favor Ya, amor Oye, Silviente ¿Qué haces con esa maleta? Señores, disculpen Pero antes que nada Quiero agradecerles Por haberme dado la oportunidad De trabajar aquí Pero hasta el día de hoy Solamente voy a trabajar Paola, pero si de alguna Te vas a ir ¿Y quién nos va a tener En la fiesta hoy día? Ay, tranquilo, mi amor Para eso tenemos a Cristian Él puede hacer las mismas cosas Que esta chica hace Con permiso Y gracias Mi amor ¿Lo vas a dejar ir? Mi amor Si se quiere ir Que se vaya ¿Quién soy yo Para detenerla? Más bien Hay que transferirle Su liquidación Y tú ya anda Mi amor Para que puedas venir temprano No te demores ¿Sí? Está bien, mi amor Ya vengo Chau Paola Paola Quédate acá No me iba a quedar Acá en la casa No iba a tolerar Verlo usted Que se va a casar Que la señorita Yajaira ¿Pero qué dices? Si tú estás con Cristian Incluso llevan un año ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Yo ni siquiera tengo Nada con nadie Y con Cristian Con las justas hablamos En el trabajo Pero si él me dijo Que tenía un año Incluso me pidió Que le dé permiso Para que le autorice Su relación en el trabajo ¿Qué? No entiendo De dónde saca eso Esto es mentira Yo no tengo Nada con nadie Ni una relación Y menos con Cristian Si es cierto Todo lo que dices Vamos a encararlo Si vamos Porque esto De verdad Me está dejando mal Todo eso es mentira Entonces vamos Vamos Si Yajaira ¿Qué significa esto? Amor No es lo que piensas Él me besó Eso no es cierto Ella me dijo que lo hiciera Porque si no me iba a despedir Ahora entiendo Por qué tus celos te enfermizo El ladrón piensa Que son de su misma condición Y tú farsante Ya entiendo Por qué me dijiste Que estabas con Paola Mi amor Por favor Calma Cállense No quiero oírlos más Y se me van Mi amor Cállate Y se me largan Bueno Señor Yair Después de presenciar Todo esto Yo paso a retirarme Paola No te vayas Por favor Lo siento Señor Yair Pero mi decisión Ya está tomada Mis maletas Ya están listas Además Ya encontré Reemplazo Para mi puesto No me estás entendiendo Yo no te quiero Para mi empleada Sino como mi acompañante De vida ¿Cómo? Así como lo oyes Seguro todo lo que me estás diciendo Es porque estás despechado No es así En todo este tiempo Estoy buscando una mujer como tú Humilde Buenos sentimientos Sencilla Y sobre todo Y sobre todo Una mujer que se da a respetar Quiero Que seas parte de mi vida Quiero que seas Mi futura esposa ¿Es en serio Yair lo que me dice? Muy en serio Paola Quiero que te cases conmigo ¿Estás seguro De lo que me estás ofreciendo? Ninguno en la vida Había estado tan seguro de esto Como lo estoy ahora Sí, acepto Vivir en constante paranoia Es producto De las malas acciones Que constantemente realizamos Desconfiamos de los demás Porque en sí No somos personas En quien deben de confiar No amamos a los demás Porque no nos amamos A sí mismo Vivir mirando Los errores de los demás Es porque queremos Ocultar Los nuestros Así que deja de mirar Lo que el resto hace Y pasa a analizarte A ti mismo No nos amamos a los demás No nos amamos a los demás